Siempre es un gusto visitar la planta alta de Hipergoli, que este fin de semana nos recibe con una interesante propuesta de porcelana blanca con intervenciones de azulino, que se traduce en este juego de 20 piezas para 4 personas, que incluye variedad de platos y tazas en una composición muy agradable a la vista. Dentro de la misma tendencia cromática, le mostramos un copetinero de 8 piezas, con fuente principal y recipientes para 7 ingredientes. Si hablamos de copas, déjese tentar con este juego de 2 unidades de cristal turquesa y por qué no con opciones para agua, vino o champán con el prestigio del cristal de Bohemia. Para tragos largos le ofrecen estos vasos de cristal rona. Tramontina en su gama de cubiertos celebra con opciones informales con mangos coloridos y la línea Cor y Cor es una excelente alternativa. Se completa esta vista con mantel antimanchas, blanco labrado y camino de mesa de algodón. Damos una vuelta de página y ponemos en primer plano cristalería muy fina, pensada para ocasiones especiales e ideales para incluir en una lista de casamiento. Jarras y vasos, copas y fuentes para postre con detalles de virolas gruesas de platil, a las que se suman hieleras y vasos de whisky. Si les gustó esta presentación, las citas en Catamarca 823 en Hiper Wally.